Hola flacuchos y flacuchas y personas de poco mucho peso que pasáis por el canal Bienvenidos de nuevo a Papo y yo, vale Nos quedamos en sapos amargos Y bueno, nos quedamos después de liberar a Papo de una jaula imaginaria, vale Donde lo habíamos encerrado por petición de la niña misteriosa Y bueno, vamos a continuar con la historia Un juego muy relajante, un poco mágico diría yo Lo interpreto como que es la imaginación del niño, ¿no? Digamos, bueno, aquí tenemos a Papo Ahí comiéndose un limoncito, un limoncito rico, claro que sí Vamos a darle a cuerda a esto, a ver qué ocurre Bueno, sapos Si os recordáis, cuando conocimos a Lula Nos decía que Papo iba detrás de los sapos Y ahí tenemos que los hago líos Bueno, y ahora imagino yo que tendremos que cazar zapos, ¿no? Para nuestro querido amigo Papo Que lo acabamos de conocer, pero es nuestro querido amigo ya Es muy entrañable Venga Papo, cómetelos a todos No dejan a ninguno vivo Bueno, venga Vamos a continuar por aquí Allí hay una caja Allí Papo se están Metiendo las manos ahí en el desagüe No sé muy bien qué está haciendo Vamos a ver qué nos dice la caja Monstruo cree que las ranas son mucho mejores que los cocos Claro Que los cocos Eran cocos, no limones Ya viste estos engranajes Bueno, los engranajes están allí, ¿vale? Suelta la caja, Kiko Venga Hablemos con propiedad La cuestión es Que aquí no le podemos dar cuerda a esto, ¿verdad? No Bueno, pero aquí hay unos engranajes Que falta uno Ah, mira Lo hemos empujado de puta madre Bueno, se va a cerrar Ah, fu Ya le ha entrado sueño al señor Papo Imagino que ahora tendremos que saltar, ¿vale? En su estómago Venga, échate la siesta Muy bien, Papo Venga Duerme Es una orden Venga, vamos a saltar ahí Vamos a enchufar los engranajes Perfecto Bueno, yo interpreto que esto es Estamos metidos dentro de la imaginación del niño, ¿vale? Es como yo lo interpreto Estamos metidos en un mundo mágico de imaginación Como la historia interminable Bueno, Papo Lo siento, pero te tengo que meter aquí, chufra Bueno A ver Por aquí Mira, ahí hay otros engranajes Pero eso está enrolando, ¿no? Estos están rodando supuestamente Ahora Bueno, se abre en plan libro Ah, bien, 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 bien No, no, no Por aquí hay una escalera, eso Vamos a subir Bien, a ver qué encontramos por aquí A ver qué encontramos por aquí Venga, vamos Ahora saltaremos aquí Con ayuda de nuestra amiga Lula Y imagino que tendremos que ir para adelante Uy, llega Uy, llega, menos más Venga, perfecto Bien, ahora imagino que tendremos que ir nosotros mismos a por los sapos Venga, para abajo, Kiko Un momentito Quiero probar una cosa Ven aquí Papote Venga, métete ahí Que necesito sea Vamos, que no, que no Que no quiere Koko Vamos a ir por un sapo a ver qué ocurre Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Venga, para abajo, Kiko Mira Lo que no recuerdo es cómo lanzaba Lula Lula, cogelo Eso sí Bueno, venga, vamos a ver cómo nos explican Vale Vale, 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 vale Pues muy bien Tenemos que coger la candela y cabeza Por lo tanto Vamos a ir andando A ver si así podemos sorprenderla, vale Ven aquí, ve Guapa, ve No te vayas, no te vayas ¿Qué te cojo? Vamos a aplastarla contra la pared como nos han enseñado Eh, no ¿Qué dice, tío? ¿Cómo la avanza entonces? Toma Muy bien, muy bien Eh, hay que ir despacito, eh Ven para acá, ven para acá, ven No te vayas No te vayas, hombre Que tengo más No te vayas Te vayas Vamos a aplastarla contra la pared Eh, ¿qué dice? ¿Por qué no? Eh, ¿por qué no? Bueno, tío Bueno estaba Bueno estaba Ah, vale, vale, vale Que me estoy confundiendo de botón Toma por culo Venga, vamos por esta Que nos queda Eh, no te vayas Eh, quieta Ven aquí, ven Venga Ah, está bien la broma Toma por culo Y bueno Ya se ha dado cuenta que no hay rana No, venga Vamos para arriba Por aquí Y ahora imagino Imagino que no me he quedado con la copla Imagino que no me he quedado con la copla Vaya De donde tenemos que ir Mira, aquí hay otra caja Déjame ver qué dice Ah, vale Este ya lo hemos visto Bueno Pues vamos a coger coco ese Vamos a despertar a papo Que es un coco en un limón Y... Bueno, aquí no hay coco Se supone que había coco Bueno, vamos a subir por la escalera Que para recostar Y bueno, a ver dónde Mira, allí hay un engranaje Allí Uy, casi nos caemos Casi nos caemos Bueno, voy a investigar Si hay algo más por aquí No Mira, allí hay más ranas Sí Vale, allí hay un engranaje Que esto lo acabo de ver Imagino que ahora se escaparán las ranas O los sapos Yo los llamo ranas Aunque son sapos Bueno Amigos Vamos a coger una rana Un sapo, un sapo Es un sapo No es una rana Ay, no puedo saltar con ella O venga, para adentro Muy bien Ahora papo nos activa el activador este Que casualmente nos crea ahí Un puente mágico A ver Vamos a echarle una ranita Ven para acá, ven Sapito, ven Vamos a echarle otro Vamos a cogerlo A ver si le puedo echar uno Que más no puedo Bueno, vamos a meter la otra también Uy, no te escape Ven para acá Ven para acá Te voy a hacer un favor y todo De meterte con tus hermanos ahí Se me ha escapado, eh La quería meter en serio Para acá Venga, a ti te voy a meter, picha Tranquilo Confía en mí Joder, tío Qué mala puntería Ya sé que le den Venga, vamos para arriba Va No hay tiempo que perder Bueno, ahora lo que no me queda claro Cómo voy a Imagino Que tengo que dar otra vez Tu revueltazo Así que bueno, venga Vamos para allá Bien Aquí está la pasarela Que hemos activado ahora mismo Bueno, la ha activado papo Nosotros no Venga Para adelante Como los de Alicante Kiko No te pares Venga Activamos Uh, uh Uh Imagino que papo Acabará con toda esta plaga de sapos Uh, ¿esto qué? Que ellos que se han demoniado Que ellos, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Kiko, que se ha vuelto loco Uh, déjame tranquilo Vale, 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 vale Imagino que tendremos que meterlo aquí Uh Corre, Kiko Cago en todo Kiko, ¿qué tengo que hacer, tío? Uh, se han demoniado, oye Era buena gente Vale, aquí hay un activador Que se ha acabado de activar Yo no me lo esperaba para nada ¿Aquí yo esto qué? ¿Que se lo puedo tirar o qué? El susto que me ha dado el cabronazo Bueno Eh, se ha quedado encerrado, ¿no? Entonces va el motivo Uh Kiko ¿Qué dice? Vete, 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 vete Kiko Déjame, déjame Déjame Supuestamente este juego No había violencia Tío, otra vez Suéltame, tío Corre, Kiko Que te estás dejando en pelota, bicha Mira ¿Cómo me ha dejado? Ven aquí, ven Ven, chulo Aquellos se han demoniado de momento, tío ¿Eso por qué sacó a un sapo caducado de esto? Vamos a engañarle Que no me coja Porque como me coja Creo que Uh 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 Corre, 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 corre Corre, es que no me coja Es que yo que no veo con el papo, tío Vamos a activar esto, coño No me lo esperaba, la verdad Yo Ya no es tan amigable Como Como me había dicho al principio, oye Venga, coño Actívalo A ver si me da tiempo a escaparme Uh Bien, 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 bien No sabía que tenía que hacerlo así Coño, bien, activa Bueno, si os fijáis Me ha dejado En pelota picada, vaya Solo me ha dejado el pantalón Imagino que ahora Con el puente este que hemos creado Lo desactivaremos O al O al cyborg, vale La apagaremos en el modo furia Vale, con esto Toma picha, cógete eso Uh, uh Que está ahí, que está ahí Madre mía No me lo esperaba para nada Ya, ya Ya se ha calma un poquito La calma la atormenta Muy bien Menos más La calma la atormenta Dos oa di lama Bueno Ahora no me queda muy claro Que debemos hacer Iré para arriba otra vez A ver si así Uy, venga para arriba Vale, me ha dicho que no entre en el círculo O sea Si me caigo de aquí Me caigo en el círculo Ah, va Lula, 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 lula Lula Eh, lula Lula ¿Qué pasa, tío? Entonces ¿Qué debo hacer? Entré al círculo, vamos Que me está diciendo que entre, ¿no? Claramente, vaya Me lo estaba diciendo Uf Menudo susto Nos hemos llevado con papote Bueno, aquí tenemos otra vez Esta especie de sueño Que me di cuenta la La otra vez que El niño Digamos, Kiko Estaba dentro del coche Ahora no llueve El coche no está El coche está más lejos Por lo que se puede ver Bueno, sí Está lloviendo Está lloviendo Eso lo interpreto Como que es un recuerdo Traumático, ¿vale? Mientras que él iba Con el padre en su coche Si ahora nos fijamos en la ventana Está él mirando por la ventana Y bueno Lo interpreto como eso Como un recuerdo traumático Mientras que viajaba Con su padre, ¿vale? En el coche Mira, allí está el padre Que como veis Tiene la silueta de papo Como ya os dije Que es como él ve a su padre, ¿no? Como un monstruo Monstruo Bueno, me ha matado a alguien Ha atropellado a alguien A ver, no puedo mirar para el coche, tío Mirad, ahí estoy ¿Veis? Abrazado a Lula Bueno Imagino Imagino No estoy seguro Que mientras que vayamos avanzando en el juego Pues este pequeño recuerdo Se irá ampliando Cada vez veremos un fragmento más De aquel recuerdo, ¿no? De lo que pasó A que ya no sé realmente De lo que pasamos Y débarreme Let Lehrer No, no i podcast De lo que pasó De los que pasó Les исторios Que siguen No, no La niña nos puede enseñar sus trucos. Claro que sí, Lula, podemos. Bueno, como estaba comentando, imagino que a medida que vayamos avanzando en el juego, pasando de niveles, digamos, pues veremos como ese recuerdo va cobrando vida y nos va contando el porqué de cada cosa. Bueno, vamos allá. La niña nos acaba de decir que sólo nosotros podemos curar a monstruos. Así que eso quiere decir algo. Que el niño podrá cambiar la actitud del padre, ¿no? Bueno, imagino que este, como bien he comentado antes, pues este mundo se mueve en la imaginación del niño mediante la fantasía. Venga, rapupiche. Si este sitio es buena, tú sí que sabes. Bueno, vamos para arriba. Activamos aquí. Muy bien. Quiero un coco. Vale, allí hay coco. Vamos para abajo, que he visto otro activador. Que está aquí arriba, que no voy a llegar. Vale. Ah, por aquí. Muy bien. Vamos a activar aquí. No sé muy bien para qué he bajado eso. Bueno, aquí hay una cuerda. Vamos a activarla, a ver. Vamos a activar la ca... Ah, bueno, a esta caja le va a salir patita, ¿no? A esta caja. Bueno, la salió ala. No iba muy desencaminada. Muy bien. Muy bien. Vamos arriba, que hay otra manivela de cuerda de esta. Sé que hay una caja ahí abajo, pero voy a pasar de la caja por el momento. Al menos que me vea un poco... Muy bien. Ahí no sé cómo voy a llegar. Bueno, sí. Sí sé cómo voy a llegar. Cogiendo a papo y arrastrándolo hasta el cuadrado este, que es mágico que hay en el suelo, ¿vale? Aquí, papo, ven. Ahí, ahí, papo, ven. Es que mientras que haya... Cocos por ahí... Ven para acá, ven. Te ha citado, mapicha. Tú, yo, eh. Venga, cógelo. Bueno, activamos. No veo nada. Se me ha puesto la caja por medio de baile. Venga, ya tenemos... Y ahora sí voy a mirar la caja, porque ya no sé qué hay que hacer. Mira, ahí hay otra caja, tío. Otra caja. Bueno, digo, hay otra. Venga, está bueno. Vamos a coger la caja ya. Bien. Muy bien. Bueno, asegúrate de no dejar a monstruo atrás. Lo que no sé es cómo voy a coger esta de aquí. Vale. A ver si se duerme. Bueno, voy a activar esto. A ver si... Si se cae. Por aquí. Ah, mira, ya he visto otra escalera ahí. Sube, hombre. Mira, por aquí. Bien. No. Pues vale, hombre. Bueno. Bueno estaba. A ver, vamos a tirar de aquí. Hostia, mira. Que la puedo dirigir. Venga, déjala aquí. Perfecto. Bueno. Pues. Mira, ahí hay otra, tío. Tío, y otra. Madre de Dios. Venga. Vamos a coger por aquí. Aunque por aquí yo no puedo hacer nada más. Bueno, imagino que tendré que volver a subir, volver a tirar, volver a saltar, volver a desplazarme con Lula. Venga. Tira. Tira, tira, tira. Ahí está. Ahí está. Aquí está perfecto, me parece. Uf. Hemos llegado a lo justo. Venga, perfecto. Me imagino que desde aquí ya podemos activar esta de por aquí atrás, ¿no? Bueno, sí, porque hay una escalera que después nos va a facilitar la vuelta, digamos. Como pegarle una patata. Vamos a por culo, ¿verdad? Bueno, activamos esta que tenemos aquí ya. Y vamos a echar un vistacito a otro balón. Toma papo, piche. Anda, mierda. Me caí. Bueno, estas cosas solo me ocurren a mí. Solo me ocurren a mí. Venga, tiramos. Lo echamos pa'l lado. No, 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 no. No. Ahí no. Ahí, perfecto. Venga, saltamos. Ahora. Y bueno, vamos por la última caja. Aparentemente es la última. Venga, perfecto. Ya tenemos todas las casas apiladas. Ahora tenemos que saber cómo llevarnos a papo, ¿no? Me imagino. Tío, que hay otra casa allí arriba, tío. Joder, que hay otra casa. Mira, hay otra más allí. Bueno, venga. Pues no sé yo si voy a llegar. Ah, mira, la puedo subir y todo. ¡Utia! Vamos a ver si así llegamos. Lo que no sé cómo voy a subir ahí, si digo la verdad. No, 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 no. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás. Ahí, que podamos subir. Bueno. A ver si puedo subir. ¿Qué va? Nada, hombre. Está la cosa chunga. Pa' vamos, pa' vamos. A ver, pero... Un momento a que me aclare. Vamos a ver, hombre. A ver. El equipo lo salta allí, ¿eh? Pero claro. Eso está arriba del top. Bueno, hombre. Estaba bueno y se ha morido. Ni idea, vaya. Ni idea. Ni idea de cómo voy a salir a este punto. A ver, papo. No hay entornado. Eje, eje. Aquí. Vamos a probar ahora. Ahora debería funcionar, ¿eh? Debería, debería Debería, pero no También que voy a tener que probar antes con la de aquí Oh, es que mira, es que hay un montón Ahí hay una, dos, tres, cuatro Cinco, seis Bueno, voy a girar esto para otro lado, a ver Venga, Kiko, coño Claro, es que tampoco veo para donde Para donde estoy apuntando, tío Eh, aquí Aquí, venga, déjalo ahí, a ver si así puedo subir Uh, venga, sube Sube, Kiko, sube, coño Nada, nada, hombre Pero vamos a ver ¿Por qué no se Se gira esto mal, tío? Joder, no veo a la que estoy liando Perdón Bueno, venga, vamos a dejarlo aquí, a ver Bueno, aquí sí No, aquí tampoco llego Claro, la intención era doblarlo Ah, mira Vale, 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 a ver iva, una mica Vale, uh, mierda Me cago en todo Venga, desde lo más alto vamos a saltar ¿Y yo? Tío, pero por qué, hombre A ver Ah, vale, es que si lo dejo pulsado, tío Es que si Yo es que lo soltaba Y le daba otra vez Venga, ya tenemos otra casa, hombre Otra casa Vale, y con esa, pues Con esa ya lo tenemos lo más fácil Para llegar al otro lado, me imagino Vamos a darle caña Y nos la vamos a llevar Para este lado, ¿no? No, 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 no Así no puedo subir Pues ¿Qué me lío con los controles? Un poquito más para abajo Para abajo Para abajo Ahí, perfecto Ahí Un poquito más para abajo Un poquito más Ahí Venga, vamos Imagino que llegaré, ¿no? Aunque hubiese sido menos Sartar para el otro lado Pero bueno Lo voy a intentar Y nada Ay Bueno, venga Vamos intentándolo Entonces para el otro lado Vale Vale, es que no gira más, tío Bueno, pues entonces para acá Para este lado Que había otra por aquí Ahí Esa es perfecta Pa' abajo, pa' abajo, pa' abajo Pa' abajo Pa' abajo Ahí está bueno Imaginando que puedo subir, claro Suponiéndolo Nada, hombre Venga Otra vez Pa' abajo Abajo Ahí Imagino yo que llegaré Uuuuh 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 Ah, amigo Es que por ahí puedo coger Mira Por esos bloques blancos Bueno, no pierdo más tiempo Vamos para allá Claro Claro, esto no lo había visto yo antes Había visto solo los bloques flotantes Me había empecinado De que era de la otra forma Vale Ay, mierda Venga Ya hemos llegado Perfecto Perfecto Y desde aquí ya podemos ir a la otra casa Que es allí enfrente Perfecto Bueno, solo nos faltan dos del otro lado, ¿no? O tres A ver Mirad Allí hay otra escalera Que nos lleva Que nos lleva allí Bueno, vea que torra Menuda torre estamos liando aquí Bueno, vamos a lo seguro, ¿vale? Uuuuh, uuuh, 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 uuuh Vale, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Bueno, vamos a mover otra vez A ver si de algún modo podemos Porque claro No hay más sitio para meter a papo Por aquí, ¿no? Ah, por aquí, por aquí, por aquí Oh, ahora sí vamos a llegar Venga, para abajo, para abajo Un poquito más Ahí, perfecto Ahora sí llegamos Bueno, venga Uuuh Se da la cosa como para caerse otra vez Aquí tenemos otra Y bueno, me imagino que ya podremos coger El sato que tenemos ahí también Quitando esto de aquí Bien Muy bien Perfecto Bueno, nos ha llevado nuestro tiempo, ¿vale? Tampoco Creo que haya sido mucho A ver Podemos saltar directamente de aquí No nos va a ocurrir nada Y bueno Ya tenemos todas las casas puestas en su lugar Hay algo más por aquí para coger Por abajo Bueno, no te dejes atrás A monstruo, decía Bueno, ¿ahora qué? Bueno, ¿ahora qué? Ah, vale, amigo Vale, amigo Vale Muy bien Ahí, perfecto Vamos a coger un poquito, ¿vale? A ver si no Nos traemos a Papo detrás nuestra Si no, me lo quita Papo, ven, chufla Sígueme Con lo de líder Ah, no puedo saltar Venga Papo, sígueme, tío Que tengo un poco bueno Ah, bueno Es que tenemos aquí una puerta Espera un momento, amigo ¿Qué me estás diciendo? Hola, puedes andar, ¿eh? Vamos a ver Ah, amigo 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 Esto no lo había visto yo Claro Y ahora Lo que vamos a hacer Poner los copos aquí Por lo menos vamos a poner uno O dos o tres Quien sabe Imagino que ahora Cuando se coma estos copos De entrar a sueño Y se quedara aquí parado No lo sé Espera, otro copo Vamos a llevarle otro más Por si acaso, ¿vale? No te vale No te vale, no te vale No te vale Ponto ahí, anda Y si no, a ver Como algo Para que Para que se quedéis quietos, tío Venga, bajamos esto Y un poquito Y un poquito para arriba Daña para abajo Ahí Ya voy Mira Como día Papo se ha quedado frito ya Ha entrado la madura Después de comer Lo que no me trae un coco Yo voy a ponerlo ahí Vale, ahí tenemos una caja Con pistas Vamos a echarle un ojito Para no comiendo mucho el coco Vale, nos van a hacer trucos del trilero Lula con eso Con eso, Lula Me caeré Mejor no intentarlo Vamos a pegarle Artillerado aquí Vamos a dejarlo ahí A ver qué tal Venga, para arriba Y de aquí llegamos Perfecto Vamos a darle cuerda A ver qué ocurre Ah, vale Que estaba subiendo eso, tío Para mí que se iba Sin avisar Y sin nada Bueno Ya requere Vamos a darle otra vez A ver qué ocurre Vale No ocurre nada Bueno Ahí hay una escapatoria Digamos Un agüero Que imagino que por ahí Nos escaparemos ahora Y bueno A ver si no me mato por aquí Aquí hay un tirador Que es el mismo de antes Vamos a investigar por aquí Yo qué sé Lo mismo me tiro aquí abajo Y todo A ver qué pasa Vale No ocurre nada Ah, cuál es el correcto Es fácil Esto es fácil Vale Es de la derecha del top Este Uff Venga Hay más Bueno Venga, venga Mientras que no se me despiste la cámara Como me ha pasado antes Bueno Es de la izquierda del top Venga Vamos Otra vez Bueno Se va quedando en el mismo lugar Venga Venga Atiramos los engranajes Ya no como lo que imagino Vale Ahora tenemos que irnos por aquí Y bueno Vamos a llamar Papá ¿Pero no? Que yo Despierta Bueno Pues nada Bueno Bueno amigos Pues hemos llegado En checkpoint A ver A ver Qué ocurre aquí Bueno Lo vamos a dejar aquí No sé el tiempo que llevo ¿Vale? Hasta aquí Este tercer episodio De Papo y yo Un juego bastante Bastante chulo Bastante curioso Muy relajante Y bueno La verdad es que Este juego Es una maravillana Bueno Lo dejamos aquí Como ya os he comentado Nos vemos ya por aquí En el próximo vídeo ¿Vale? Y como siempre Un saludito Ah Y que se me olvidaba No metáis el pito Sin el anillito Ya hacía tiempo Que no decía eso Así que bueno No metáis el pito Sin el anillito Un saludito Y hasta pronto Pech